Oh, ¿quién jamás pudo expresar tu amor, o sondear la hondura salvador? Del mal mantiene en el divino ser, o la extensión, o gran altura verde, tal amor. ¿Quién pudo morir tan vasto conocer? El cielo no lo pudo contener. Mas hasta nuestro mundo reboso, pues al morir en cruces es nuestro de Dios, amor. ¿Quién pudo cabalmente dar dolor al Dios omnipotente y salvador? Que fuese digno de tan grande amor, el culto que rendimos al Señor, cuán débil es. Mas tú, condescendiente caridad, nos muestra que la gran benignidad que abrigas en tu tierno corazón, sabrá la voz de nuestra adoración a valorar. Mas cuando en pura luz tu iglesia ver, su amado faz, afácila no por fe, entonces en sus himnos de dolor, el culto digno de compra mi amor resonará. ¡Gracias!